Amor, sí, por favor, aquí está tu niño que te viene a cantar Entre dos acordeones, para dos corazones, que se saben amar Si me miras borracho, si me miras llorando, por tu amor ha de ser Al que tú no conoces, puedo llorar en los hombres, por alguna mujer Se nos meten en el alma Solo queda beber Y la vida se acaba Amor, sí, por favor, aquí está tu niño que te robo tu sueño Al venirte a cantar Al venirte a cantar Y a tapirme del pelo, por qué sé que te quiero Y a tapirme del pelo, por tu amor ha de ser Y a tapirme del pelo, por tu amor ha de ser Y a tapirme del pelo, por tu amor ha de ser Y a tapirme del pelo, por tu amor ha de ser Y a ti, por tu amor ha de ser Y mi vida se acaba Amorcito norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Si poder de olvidar ¡Ay que no!